Ciudad de México Notimex Al inicio de las operaciones cambiarias, el dólar libre cede 6 centavos al peso respecto al cierre de ayer, al venderse hasta en 19.35 pesos, y se adquiere en un precio mínimo de 17.75 pesos en sucursales bancarias de la capital del país. De acuerdo con el grupo financiero B por más, DX más, la cotización del peso frente al dólar podría verse favorecida por la reciente evolución positiva en disputas comerciales y el optimismo respecto, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, así como por un debilitamiento generalizado del dólar ante las cifras por debajo de estimados de inflación en Estados Unidos. Para este día, la institución financiera estima que el tipo de cambio oscila entre 18.83 y 18.98 pesos por dólar. A su vez, el Banco de México, Banco de México, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19.0511 pesos. Así mismo, señala que las tasas de interés interbancaria de equilibrio, DJ, a 28 y 91 días se sitúan en 8.1109 y 8.1744 por ciento, la primera con una pérdida de 0.0040 puntos porcentuales y la segunda sin cambios, mientras que a 182 días se colocan 8.2303 por ciento. Estebanamex compra venta dólar libre 18.50, 19.35, interbancario 18.81, 18.85, euro 22.03, 22.05, yen 0.168, 0.169, libra esterlina 24.69, 24.74, Bancomer compra venta dólar libre 18.15, 19.22, interbancario 18.84, 18.86, euro 21.35, 22.43, yen 0.159, 0.191, libra esterlina 24.02, 25.10, Santander compra venta dólar libre 18.64, 19.07, euro 21.64, 19.07, euro 21.63, 22.34, 19.04, 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 19